efemérides 12 de diciembre canal 2 en 1901 marconi recibe la primera señal de radio transatlántica desde inglaterra hacia los estados unidos en 1913 nace jess owens atleta estadounidense considerado como uno de los mejores de todos los tiempos en 1915 nace frank sinatra cantante y actor estadounidense en 1946 nace el piloto de automovilismo brasilero emerson fitipati en 1968 licolino loche vence en tokyo paul fuji y gana el título mundial de los welters juniors licolino loche es conocido como el intocable en 1992 los restos de pablo neruda y de su compañera matril urrutia son trasladados a la isla negra en chile en el año 2000 muere la señora libertad lamarca crics y cantante argentina en el año 2011 muere alberto de mendoza actor argentino en el año 2015 en arabia saudita pueden votar las mujeres y ser candidatas por primera vez se conmemora el día de la virgen de guadalupe el día de la maquinaria agrícola y el día de la cobertura mundial en salud efemérides 12 de diciembre canal 2 2 3 2 2 3 2